Esto es lo que dice la señora Nelly López en la grabación. ¿Y vos sospechas como cuánto para yo ir adelantando la vuelta? ¿Sabes cuánto van a cobrar las concejales? ¿Cuánto? A 25 millones de pesos. ¿Consejales? Te digo yo porque en ese momento yo no me quise meter en eso. ¿Para ustedes? ¿Comen? ¿Por loco o por...? ¿Por lote grande? ¿Pero quiénes son los que están cabezando? Todos, hay un combo ahí, todos ellos, todos, todos. Y algo muy distinto a lo que la señora Nelly López en octubre 24 del presente año expresó en el programa Punto de Vista del Canal Comunitario TV San Jorge. Pues yo soy una asociación que estoy trabajando independiente. De nosotros el lote es de la asociación, de la gente que está conmigo. Estamos trabajando en eso. Hay muchos problemas que se han presentado por eso, pero nosotros no hemos tenido presión por ni concejales ni hemos tenido tampoco presión por lo que es constructores, porque yo tengo mi constructora que es la que viene trabajando conmigo y estamos trabajando en la mano por la comunidad, pero no hay presión porque no veo el caso de que ellos se tengan que oponer o pedir para poder nosotros que Pocaña progrese. El programa televisivo estuvo también acompañado de la versión del arquitecto Iván Cabrales, quien en su momento ya estaba colocando el dedo en la llaga de todo lo que rodea legalizar predios rurales en urbanos al ser aprobado el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Entre otras, hay personas que ya han hecho planos y ya han urbanizado y le están vendiendo lote a la gente y le dicen, le vamos a dar la escritura después de diciembre que aprueben el Plan de Ordenamiento Territorial porque ahora no podemos, es decir, en este momento todavía es rural, pero de pronto le dan la viabilidad y ellos están seguros de que de pronto sí se la van a dar y por eso están vendiendo lote. No obstante, el alcalde municipal Jesús Antonio Sánchez dio confianza en el proceso y expresó que daba fe del comportamiento del Consejo Municipal. Se han tejido comentarios de malintencionados, de que pues incluso, y no es que yo vaya a salir en defensa de los concejales, pero sí conozco la transparencia con la que ellos han venido manejando el tema. Estos fueron los puntos de vista de octubre pasado, lo que deja ver que la grabación parece convertirse en la punta del iceberg de un proyecto donde se juegan millonarios intereses económicos. Gracias por ver el video.